Bueno, esta cinta se nos atoró. Mira, ya no quiero entrar. ¿Por qué se atoran las cintas? Ya se atoró. Ah, tiene algo oxidado. La vamos a abrir. A ver si la podemos arreglar. Ojalá que la podamos arreglar. Vamos viendo. Se quedó atorada. Ya no quiere pasarse. Hay que atacar la de la funda. Primero. Y sigue sin quererse meterme. Hasta ahí se atora. De una manera extraña se atora. ¿Tendrá tierra? ¿O tendrá óxido? Qué buena pregunta. A lo mejor tiene las dos cosas. No le quitan los tornillos. Estos armados son muy buenos. Mira, porque son planos y de cruz. Nada más se voltean. Y es plano. Se voltean. Y es de cruz. Aquí está. Aquí se atoró. Y no es por esto. Porque esto. Pues. Ay, a ver si no. Me piden los tornillos, ingeniero. Mejor me voy a cochar acá en la puerta de ingeniería. Bueno, mi hijo. ¿Quieres ayudar? A ver. Aquí se va a ver el secreto. Porque ya no quiere caminar. Mira, esta es la gargadera que ya no sirve tampoco. Aquí se atoró esto, miren. Se hizo un hudo aquí. Ah, Juan Resol. Mira. Tenía un hudo. Ahí está. Muy fácil. A ver si se vuelve a cerrar. No tiene una respuesta, muchachos. 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 También se reventó esto. Eso es para que dejárselo. Y ya le falta fuerza. Y se brinco una. Hay que dar otra vuelta. Para que aprite más. Y ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Listo. Se saca y se guarda. Ahí está otra vez. Ahí quedó. Gracias a Dios. Listo. Si queremos le podemos poner el escuche. Que también es para protección. ¿Ves si iba arriba? Ahí va. Así tendría que ir. Gracias. 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 Ahí está el arquitecto. Que lo quiero utilizar. Cuidado arquitecto. Ahí está. Funcionando otra vez. Nuevamente. De cualquier forma el chiste es que vuelva a funcionar. Y ahí está el gato para que lo corrobore. Ahí estamos en contacto. Funcionó otra vez. Bueno ni modo. Para otra ocasión será. Ahí estamos en contacto. Hay que ser sinceros. Así pasó. Hay que ser sinceros.